Para entonar el segundo pasador. Ya queda menos de un año ahí, pa' que llegue el 2012 y que he cambiado esta CAI. CAI ya ni se conoce, dicen que el Bicentenario ha venido extraordinario, que ha dado trabajo que sobra. A ver quién puede decirme que haya visto a dos de CAI, currando en la misma obra. CAI para el 2012, nos va a traer el progreso, por otra edad, todo el golpe, porque mientras estamos aquí he hecho un ocierto. Pim, 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 pim. Y si el Bicentenario nos dará fama y carisma, por importar el calado, lo que hace falta es trabajo, que aquí seguimos en la misma. Que me importa a mí que venga de Madrid su majestad, con su banda de pelota pa' una fotito na' más. De que nos sirve que vengan todos los jefes de Estado, y toca a 10 de cortado con el porculo que dan. Pa' que quiera una regata y en el cuello es sobrero, lo que hace falta son barcos pa' currar los astilleros. Que el 2012 se irá y nos quedará la realidad. Y aunque el señor alcaldesa le ha pedido esto de vela, va a ganarse pa' melena. Vendiendo a la media un mundo, una ciudad de tiqueta, cuando a Cádiz solamente le ha puesto usted una cadena. Crítica dura al Bicentenario. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.